Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz los saluda y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica basándonos en el breve catecismo católico, bíblico y apologético, lección 8 acerca del hombre. Los que quieren tener este catecismo pueden bajarlo de internet. ¿Qué es el hombre? Pregunta 39. El hombre es una criatura racional compuesta de cuerpo y alma. Entonces en el hombre hay dos cosas, alma y cuerpo. ¿Qué es el alma humana? El alma humana es un espíritu inmortal creado a imagen y semejanza de Dios para ser unida al cuerpo y darle vida animándola. Entonces el alma humana es un espíritu inmortal creado a imagen y semejanza de Dios para animar al cuerpo. ¿Y cómo es nuestra alma imagen de Dios? Nuestra alma es imagen de Dios porque es capaz como él de conocer, amar y decidir libremente. El alma humana es imagen de Dios en ese sentido que es inmortal una vez creada y ya no muere. Puede pensar, puede decidir libremente. Y quien dice libertad, dice responsabilidad. Veamos un poco más a fondo este asunto del alma. Entonces dijimos, el alma es un espíritu, no es material, no es material. Dios es espíritu, los ángeles son espíritus, nuestra alma también es espíritu. En el momento de la concepción de un niño, Dios cree un alma inmortal y la une al cuerpo que dan los papás como instrumentos suyos para hacer un ser humano viviente. Vemos eso en Génesis 2.27, Mateo 10.28. El alma no es la sangre, como dicen unas sectas, no, no. Veamos un poco lo que dice en la Biblia. Acerca de un joven muerto, Elías profeta, oró diciendo, Señor Dios mío, que vuélvate luego el alma de este niño a entrar en él. Y volvió dentro del niño su alma y revivió. Primer libro de los reyes, 17.21.22. Entonces vemos aquí que el niño está muerto, el profeta reza y Dios devuelve el alma en el cuerpo. Entonces aquí dice que no es la sangre. El alma no puede matarla porque es inmortal, Hechos 7.59. El alma humana no puede verse ni tocarse, es un espíritu, dijimos. No es material. Por ser inmortal nunca muere. Ahora, ¿de dónde viene nuestra alma? En el momento de la concepción dije, Dios cree un alma inmortal para animar el cuerpo que viene de los papás. Dios interviene en la creación de un ser humano y por esa razón la contracepción bajo todas sus formas es inmoral. Inmoral y es pecado porque va en contra del plan y bendición de Dios. Cuando los esposos hacen obra de Dios en su intimidad, hacen obra de Dios, Dios los bendice. Pero cuando quieren disfrutar del don de Dios y hacer que no haya concepción, que no haya fruto, ahí está el pecado. El alma, dijimos, es imagen creada, imagen semejada de Dios. Eso significa que tiene inteligencia y voluntad para conocer, amar y decir libremente. De ahí viene la responsabilidad. Si no hubiera libertad, no habría responsabilidad. Quien dice libertad, dice responsabilidad. Dios nos dio la responsabilidad. Lo que dicen, ya lo dije en parte, los testigos de Jehová, por ejemplo, acerca del alma que es la sangre, es falso. El alma no es la sangre. Los ateos y materialistas también están equivocados. Por ejemplo, yo puedo decidir que el SIDA no existe, pero no deja de existir el SIDA, aunque yo diga que no existe el SIDA. Puedo decir que no hay, por ejemplo, narcotráfico, puedo decirlo, pero aunque lo diga, nada cambia. Si hay, hay, si no hay, no hay. Entonces, las cosas son lo que son. Nuestra opinión, bien, no cambia las cosas. El ser humano es compuesto de alma y cuerpo. El alma no muere. Lo que me hace consciente que yo existo, que vivo, que decido, no muere. El momento de la muerte pasa al juicio de Dios. Si está en gracia y en santidad, se salva. Y si es en pecado mortal, cae en el infierno, está echado a los demonios como un corredido, a los leones. Por eso tenemos que vivir en gracia y tener el alma limpia de todo pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.